¡Suscríbete al canal! Pero quería responder ese comentario, unos cuantos comentarios que yo he visto. Primero lo de la mantequilla. Mi gente, esto que le voy a decir ahora, pero se lo grabé de una manera muy alterada. Y estoy tratando de reinventarme y conectarme más con lo espiritual. Y esa manera de yo hacerlo, a pesar de que yo no ofendía a nadie, pero podría ser muy alarmante para el público que no me conoce. Y tengo aquí personas nuevas. Y estoy respondiendo a algunos de los comentarios del video pasado que yo hice cuando yo creé una mantequilla. Hay personas en ese video que me dicen que eso es falso, que yo le di pausa al video y después como que le coloqué mantequilla y le estoy engañando. Yo entiendo que ya ustedes muchos están cansados y ya están preparados para encontrar youtubers falsas. Y youtubers que solamente están aquí para encontrar dinero. Y youtubers que pueden inventarse lo que sea solamente para monetizar. Pero usted no llegó a este tipo de canal. Quien me sigue desde hace mucho tiempo, desde mis inicios en el canal Diamantes y Tacones, sabe muy bien quién soy yo. Cuando yo le enseño algo a usted, yo se lo enseño a usted porque es una realidad. Yo no estoy obligada a enseñarle recetas ni tampoco tips de cocina. Porque mi canal no es de cocina. Mi canal es Vlogs, donde ustedes ven mi diario vivir. Muy bien, yo hubiera hecho mi mantequilla y yo no se lo hubiera pasado la receta a ustedes. Y me hubiera quedado con mi mantequilla y mi receta de mantequilla escondida o en secreto haciendo yo misma mi mantequilla como siempre le he hecho sin decirle a ustedes ni compartirle a ustedes la receta. Si yo lo hice es porque yo hago video en vivo donde yo cocino en Instagram muchas veces. Y en dichos videos yo he enseñado ciertas cosas como mantequilla, mayonesa, pasta de ajo, pasta de vegetales, etcétera, etcétera, etcétera. Y me han pedido que haga esas recetas. Y le he dicho que lo puedo hacer y compartir por aquí por los vlogs. Porque tampoco me voy a hacer a poner videos en vivo todo el tiempo cocinando cuando yo no tengo un canal de cocina. Si yo hago esto es porque quiero compartir con ustedes para que ustedes así como yo crecí porque yo no nací sabiendo lo que yo sé. Yo la aprendí de otras personas porque la receta de la mantequilla yo no fui que me la inventé. Entonces, ¿qué me da ganar a mí? Yo inventarlo en la receta de mantequilla. Si yo corté ese video es porque tengo que durar 10 minutos. Incluso le dije escuchen el sonido de la alarma porque puse un temporizador con 10 minutos para yo dejar de batir a los 10 minutos. Y yo saber más o menos si le faltaba más tiempo de batido porque era como una nueva whipped cream que le estaba haciendo. Y no sabía si me iba a dar el resultado porque la que yo uso es otra y yo no la encontré en Costco porque estaba agotada. Entonces, si yo paré ese video y se lo enseñé ya cuando estaba hecho, no fue porque yo coloqué mantequilla ahí porque yo lo estoy mintiendo. Porque repito, yo no tengo un canal de cocina en el cual ustedes tienen que creer en mi receta y seguirme. Lo hice para compartirlo con ustedes y yo paré ese video simplemente porque yo no me podía quedar en una cámara 10 minutos batiendo. Así que acostúmbrese que habemos todavía personas en YouTube honestas y no están en YouTube por dos o tres visualizaciones. Porque si así fuese, yo hiciera un canal de cocina y me dedicara a esto. Porque muy bien que se me da y muchas de ustedes saben que yo vengo de una familia de restaurantes y de chef. Entonces, soy una persona que tengo las bases para hacer un canal de cocina y tengo muchísimas recetas de la abuela que he aprendido en el transcurso de mis días, de mi crecimiento como mujer ama de casa y madre. No de esposa, porque los hombres pueden comer cualquier cosa en la calle. Lo que yo aprendo es por darle una buena alimentación a mis hijos. Entonces, a la larga, recuérdese que no todas las YouTubers somos mentirosas. O sea, que si yo le comparto algo, es algo real, que no todos los canales son ficticios y fingidos. Tenemos libretos, no son canales que hacemos las cosas solamente para caerle bien a alguien. Somos personas reales que queremos mostrarle a ustedes que todavía existimos personas honestas en YouTube, que todavía existimos personas que tenemos un buen contenido en YouTube, que no todo lo que se ve en YouTube es lo que usted quiere ver, que así se lo muestran los YouTubers, lo que los seguidores quieren ver. No, hay personas que muestran las realidades de las cosas en YouTube y yo soy una de esas. Muchísimas gracias. Mi gente, ¿cómo están ustedes? Hola, hola, hola. Estaba todo arrogado. No tengo una gran cosa. Tengo esto, tengo un jean, tengo esta ropita bien sencilla. Voy para la tienda de cosas usadas a comprar algo y también a llevar unas donaciones que tengo aquí. Yo le dije que poco a poco estoy sacando donaciones. Bueno, ustedes no lo van a ver. Me puse por ahí atrás, se le vio la placa. Ustedes no lo van a ver, pero sí hay algunas donaciones ahí. Bueno, ya nos vamos. Estaba poniendo a galletitas y nos vemos allá o en el camino. ¿Qué tú quieres? El phony. El phony. Ella quiere mi teléfono. Dí que phony. Dándosela en graciosa. Ya llegamos. Ya di la donación. Me dieron un cupón de 25% de descuento. Y mamá, mi cumpleaños también. ¿Sí? Ay, ya quiero. No, mi amor, tú vas a cumplir año. Te dije que vas a cumplir año, pero todavía faltan todavía meses. Ah, ¿no? Faltan dos meses y llegamos a febrero ya. ¿Qué vienes? Este lugar se llama Value Village. Y tiene muchas cosas buenas. Ya yo he venido anteriormente. Si hay algo que se lo puedo enseñar, se lo enseño. Miren, 10 dólares, 6 dólares. Estos estuces están fantásticos. Tengo por 7,1 dólares. Y ese se puede. ¿Ven? Ese se puede. Eh, re, re, tapizar. Y se vería grandísimo. Ah, mira la lámpara aquí. Esta es la que estoy buscando. Déjame ver el precio. Este es un precio ridículo. No lo cojo. 3,99 dólares por una Nour, mi gente. Nour. Déjenme ver si le pongo esta. Pero necesito el cosa con todo. Ese es preciosa para esa. Pero ese me cuesta 5,99. Vamos a buscarle uno que tenga el cosita. Pero yo tengo uno allá. Ay, miren este marrón, pere. Vamos a ver este marrón si se le ve bien. Dígame si se ve bien. Wow. Qué bello. Se ve ese color con eso. 3,99. Ese es el que va. Pero vamos a buscarle la Gaia. Oh, you with papa. Miren esta cosa de sal. Necesito el cosita de metal. Pero yo tengo mi casa de las otras lámparas. Como no lo voy a usar al mismo tiempo, tengo de las otras lámparas. Esas bases a 12,99. Ellos saben que las bases están muy de moda ahora. Y abusan del precio, mi gente. Miren esto y esto. Está muy bonito. Pero a mí no me gusta comprar cosas cuando el precio es algo que abusan. Mamá, no necesitas un unicur. Pregunta a papá. No sé. No voy a dar permiso. Pregunta a papá primero. No sé. No sé. I just like it. Try, look at this. Flores para el jardín. Están bien bonitas. Pero le pusieron el precio de como 10 dólares. 2,99 y 5. Ah, no. 10 dólares es eso. 2,99, 4,99, 6,99. Miren, aquí tiene la Barbie. Miren esta Elsa. Miren, chiquitita. Mira. No, no sé. pero busca la mermade miren aquí tienen barbie para las que coleccionan barbie tienen barbie originales en buenas condiciones lo único que yo le quitan la ropa para vender la ropa separada oh look at the mermaid here ella está buscando una mermade porque eso le comió a la sirenita que yo lo había comprado ¿cuál? no 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 déjame ver ese es Ariel pero ese es Ariel ya cuando tiene los pies tú dijiste que tú quieres una con este es el original mira ¿y te gustan? they have two they have two you like both of them or you like only one one miren todos los juguetes que tienen acá Gaya está por allá ay miren que linda Gaya mire que linda ballerina look I found something over there miren encontró los zapatos alguien lo puso ahí para que seguramente no se lo mire este baby es el baby ella no le gusta nada lo que a mí me gusta me encanta eso porque sé que ella tiene su propio gusto mira una lama no sé por qué siempre a mí me han gustado esa tacita mira mira siempre 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 me han gustado esas tacitas pequeñitas y esas esas cositas así ah pero estoy buscando más como piezas focales para para la casa ay miren qué lindo un piloncito hay como como piezas para ponerlo en algún lugar de la casa porque tengo que cambiar las cosas empecé diamantes y tacones y últimamente estoy que no subo vídeo por eso porque quiero algunas cosas porque primero estoy esperando algo que me tienen que llegar y segundo yo no subo contenido solamente para lo que hagamos de otra especie si yo subo contenido con ellos creo que tengo que compartirle algo a ustedes miren que oculta este no me gusta el color pero está muy bonito aquí se encuentran buenas canastas pero el problema es que ahora le han subido los precios antes estaban a un precio muy bueno que yo les recomendaba que la compren aquí pero ahora están a precios casi regulares que la pueden encontrar en otro lugar esta base está fenomenal déjenme ver cuánto cuento yo creo que encontró un tesoro mi gente miren qué cosa más preciosa para velas pequeñas y de la miniatura 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 me encanta me encanta este está preciosísima 6 dólares que lo voy a coger también tengo 25 por ciento de descuento tampoco voy a comprar porque quiero unos candelabros que sean finitos pero estoy buscando los apropiados cogí esa base para pintarla y estoy buscando los candelabros para para velas finas este me gustó para una sola vela para pintarla pero estoy dejando aquí yo estoy buscando cosas que sean extrañas que no se vea mucho pero no para que mi contenido no sería como las otras chicas no es porque creo que ellas decoran mal sino porque para que más de lo mismo entonces a esa base está preciosa para rehacerla hay muchas cosas bonitas las famosas casitas no veo piezas como para realzar un lugar como bonita extraña bien que yo no vino hay uno muy interesante que yo digo guau qué bonito es a mí me gustó pero ya eso es algo que no se ve se ve que fue que lo lo como se dice lo plantearon para hacer negocio o sea que no es algo de un artista ni nada estos se ven interesante tiene muchos colores estoy buscando una de las finitas la voy a tener que te broma y miren qué bonita están estas finitas que van para el candelabro que yo agarre el candelabro si hace servicio pero no todo esto son bolas y cosas así para poner adentro una base o cosa encontré dos tesoros mi gente que es la cosita de veritas pequeñas y también la lámpara ojalá que te viva la lámpara entonces lo que pasa que no teníamos nada atrás que yo la puse organizada pero no teníamos nada atrás que lo pueda detener venimos a cosco un momentito hay dios pero como que yo tengo este pelo del carro venimos a cosco un momentito y déjenme mostrar el camarón entero esta bolsa cuesta 21 dólares no se me hace caro 34 dólares de aquella que está allá miren con la cabeza ustedes saben y si ustedes tienen costo les recomiendo que compre eso usted lo corte en pedacito lo hierve y lo puede hacer a la vinagreta como un ceviche bien riquísimo lo sabe parada rápida en costco ya estoy poniendo la niña ya compramos las frutas ahora para woman a comprar la comida lo que sucede es que jason necesita una comida especial que es baja en grasa por la el internamiento que ella tuvo la enfermedad que tuvo entonces vamos a ponerle bien organizadito y andamos corriendo porque queremos que no deje el tiempo para que ella pueda ir al parque antes de que se vaya el sol porque ustedes saben que en esta época de finales de otoño principio primavera todavía oscurece temprano no viene con esta princesita un poquito al parque en los que te hago llega de la escuela todavía faltan 20 minutos para que te hago llegue de la escuela ok voy a contarle la historia del día de hoy también en primera persona si ustedes no le gusta la historia en primera persona y quiere que yo se la cuente como me la mandan dígamelo por favor porque de esta manera yo hago las cosas así como ustedes le agrade porque estas historias son historias que son para que ustedes opinen en ella esta historia es de un caballero pero la voy a contar en primera persona también así que si cambio el femenino por masculino ustedes saben que porque yo soy mujer pero fue un caballero que mandó esto él empieza dígame por favor si estoy haciendo mal al reaccionar de diferente forma para los embarazos de mis hijas mi hija salió embarazada al darnos la noticia nosotros nos pusimos muy 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 contentos de inmediato empezamos a comprar cositas para el bebé empezamos a hacer cosas como la cuna empezamos a arreglar todo lo que era la estadía del bebé en nuestra casa yo también tomé la decisión de tirar la casa por la ventana en un baby shower sorpresa que yo le hice a mi hija cabe mencionar que mi hija y su marido eran estables los dos trabajaban tenían un hogar y tenían todo planeado aparte de que el bebé fue planeado para tenerlo en las fechas que el bebé iba a nacer todo era planificado la llegada de ese bebé significaba mucho para nuestra familia era el primer nieto y para nosotros iba a ser de mucha ayuda emocional ya que los hijos se habían ido de casa y nosotros teníamos la ilusión de tener esa personita en nuestra casa cuando nosotros llegáramos de trabajar luego de algunos meses mi hija sale embarazada cuando nos comunicó esto fue un balde de agua fría para mí no fue una noticia muy grata puesto que mi hija todavía estaba estudiando su carrera de a quien había salido embarazada era su novio y las cosas no iban muy bien y no estaba casada mi hija todavía no había tenido o comprado una casa y en conclusión este niño no había sido deseado sino que fue accidental no se le hizo baby shower puesto que nosotros no estábamos 100% feliz por esto que estaba pasando y aparte habíamos gastado gran parte de nuestros ahorros en los casos que habíamos tenido con nuestro primer nieto y lo que teníamos ya no podíamos gastarlo en nuestro segundo nieto que iba a ser el nieto de mi hija mayor mi hija al no tener baby shower y al estar esperando un baby shower así como le hicimos a su hermana y nosotros comunicarles que no íbamos a poder hacerle un baby shower esta se enojó bastante y nos dijo que no íbamos a tener participación en la vida de nuestro nieto yo por eso acudo a ustedes para que ustedes me digan si yo he hecho lo incorrecto yo simplemente no entendía que ese niño tenía que nacer entiendo que mi hija ha sobreactuado y que por el embarazo tal vez no está tomando las cosas de la manera que nosotros lo queremos enseñar a ella o le estamos haciendo pero de verdad me hace sentir mal que ella no hace a nosotros culpable y nos da a entender que tenemos preferencia entre mi hija menor y ella yo no lo veo así nosotros lo amamos a las dos igual de igual manera le pagamos la carrera a mi hija menor que a la mayor la mayor eligió una carrera más larga que mi hija menor por eso mi hija menor terminó sus estudios primero porque fue más inteligente y se acaba de graduar sin embargo la mayor sigue en eso y de verdad ahora no pienso que va a terminar por el embarazo bueno mi opinión es que si hay un poco de preferencia porque cuando nosotros tenemos dos hijos vamos a poner yo a Ámbar y a Charlene y Ámbar y Charlene tienen trabajos diferentes y yo veo que Ámbar tiene más estabilidad económica y las dos salen embarazadas yo voy a tratar de ayudar a mi hija a la que tiene menos estabilidad y aunque y si le hago un baby shower a Ámbar claro que le voy a hacer un baby shower a Charlene aunque ya no tenga dinero se lo hago más sencillo se lo hago lo que sea pero le tengo que demostrar a mis hijas que ellas cuentan con el apoyo de su familia y que vamos a estar de igual manera para las dos que no hay una preferencia yo no puedo apoyar más a la que menos apoyo necesita porque si bien dijiste que tu hija había planeado todo su embarazo y que era un bebé muy deseado y que tenían una casa y tenían todo esa hija necesita menos de ti que tu hija que no había planeado ese embarazo que no tiene una casa no ha terminado su carrera no nada esa hija es la que necesita que tú le hagas un cuarto y que tú la acojas y le diga mira te puedes quedar aquí en nuestra casa el bebé puede quedarse aquí la habitación que ustedes le habían hecho a los otros nietos que ya tienen un hogar y que tienen una familia y todo y fue tan querido esa entonces esa habitación tú se la das a tu hija porque tenemos que apoyar al hijo que esté en mancarencia en el momento aunque nuestro amor de padres sea el mismo por nuestros hijos pero tenemos que apoyar a los hijos que necesitan de nosotros en el momento no tenemos que tener preferencia y hay personas que dicen yo no tengo preferencia entre mis hijos pero sí aunque muchos padres no lo digan y hay personas que no están preparados para este tema hay muchos padres que sí tienen preferencia entre los hijos y creo que sí que actuaste mal todavía estás actuando mal creo que te sientes orgulloso de tu hija menor y que siente que tu hija mayor pudo hacer más y por sus malas decisiones creo que la estás queriendo castigar aunque no sea conscientemente lo estás haciendo inconscientemente y eso está muy mal ella es la que necesita más apoyo económico más apoyo emocional ustedes no saben lo que pasa una mujer cuando tiene un embarazo no deseado y no tiene el apoyo de las personas que ella cree que son las personas que la aman y que ella ama esa persona se desgasta en su totalidad y más con las hormonas del embarazo entonces esas personas que se ven así en esos momentos son a las que realmente tenemos que apoyar no a la que está estable mentalmente emocionalmente y económicamente es a la que está más débil en el momento no sé qué ustedes piensan díganmelo aquí en comentario y recuérdense que estas historias van a seguir todos los días hasta que siga teniendo historia van a ver un día que no van a ver historia porque no siempre me mandan las personas sus historias pero sí van a ver la mayor parte del tiempo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!